Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor, fíjate bien. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Dos caras tiene la luna, dos caras como el amor. Una es la que brilla y que enamora con su fulgor. La otra envuelta en sombra, llena de dudas, no mostrará jamás. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor, fíjate bien. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Dos caras tiene la luna, dos caras como el amor. Una es la que brilla y que enamora con su fulgor. La otra envuelta en sombras, llena de dudas, no mostrará jamás. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor, fíjate bien. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. La otra envuelta en sombras, llena de dudas, no mostrará jamás. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor.